¡Hola niños y niñas! Hoy estamos rodeados de animales salvajes. ¿No los veis? Normal, suelen esconderse. ¡Mirad! Aquí hay uno. ¡Oh! Y aquí hay otro. ¡Wow! Estamos de suerte, mirad cuántos animales. Observadlos bien antes de que se escondan, que os haremos una pregunta. ¡Lástima! Se han vuelto a esconder. ¿Sabríais decir, sin verlos, cuál era el mamífero que más veces aparecía y cuál era el mamífero que menos? Parad el vídeo y sin volver a mirarlo, pensad. Ahora hagamos silencio, que a lo mejor vuelven a salir. ¡Mirad! ¡Ya están aquí! ¡Shh! Buscad qué mamíferos hay, contadlos y representad cuántos hay de cada tipo. En el próximo vídeo lo hablamos. ¡Hasta luego!